A mí no me sacas tu genio, que te lo mato Si estás gordo, lo dejo flaco Si estás flaco, tómate algo Llegué de lo malo, búscate un trabajo pa' hacer algo sano Aunque no me fíes eso, aquí dentro hay luz Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato Y dos bombos, candalera y escenario Y aire que pulmones ya tengo pa' llenar los ojos Que yo tampoco me creo una milagro Pero si me pongo lo hago, si tengo temas altos Y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo Aquí pa' tocar no hace falta deos Y si no mira mi tanteo Oh niño, que mal te veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Hay que ser más bueno que lo malo Dame mi virtud, quédate en mi fallo Si me pasé con la sal, no tienes remedio Todo eso es lo que hago, todo después de hacerlo O me mudo antes que ciego Ya sé que pedir socorro no vale pa' nada Le pedí barril, favor, pedí uno lleno Lo mejor significa barra en tu terreno Dices que hay que sonar por sueno Son visiones en el cielo Así, así pise yo el suelo Así, así me quito el velo Pa' ti lo que yo más quiero Estoy en la línea que da más miedo Aquí pa' tocar me hace falta dedo Si no mira a mi tateo Oh niño, que mal te veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Vosel de Juana Pa' mi, pa' mi, pa' mi saco Gracias por ver el video.